El tesoro de la vida Claro que sí, señores. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, como decíamos en la entrega pasada, a Dios por permitirnos estar en este lugar que ahora está, tratando un tema interesante, tratando de llevar un mensaje diferente a la sociedad y pues claro que pone la disposición, la motivación y la responsabilidad en cada uno de nosotros para tratar este tipo de temas tan interesantes y tan importantes que usted de manera pasiva en su hogar la va a recibir muy bien. Es algo diferente, una propuesta diferente. Dinámica diferente, aplatanada, como digo yo, aunque sea científicamente, está basada específicamente en las evidencias que nosotros llevamos y la hacemos de una manera llana porque estamos para todo público, no solamente para la élite de la clase profesional en el área de salud, sino también específicamente para todo ciudadano, no importa incluso hasta el idioma porque a veces los llevamos de una manera que se hace mucho más práctico para que esto sea así. Eso es Plan Médico, eso es a través de esta plataforma maravillosa que nos conecta con todas las personas que interactúan de manera práctica, dinámica y de la manera también diría yo especial de utilizar las redes sociales en estos conocimientos que nosotros de manera especial y con mucho amor. Claro que sí, claro que sí. Como siempre, recordarles que estamos en vivo a través de Instagram, Facebook y YouTube y que en este momento tendremos una interacción personal con cada uno de ustedes a través de el YouTube, a través de Cachicha TV, tema sumamente interesante y como siempre con la participación espléndida del doctor Rafael Guzmán. Como siempre, iniciamos los programas con la frase del día. ¿Cuál es la frase del día? Dígame usted una. La frase del día dice que nunca es tan oscura la noche que cuando se va a amanecer. Que nunca es tan oscura la noche cuando se va a amanecer. Sí, es más oscura la noche que cuando va a amanecer. O sea que cuando viene a ver, en el momento que uno va a tirar la toalla, ahí mismo amanece. Claro. No rendirse. Hay situaciones, exactamente, situaciones difíciles que nos llena de oscuridad, pero dice que esa oscuridad tan fuerte, que se hace más densa, es cuando ya el sol va a entrar y la romperá con la misma. Y por eso es que siempre, siempre, igual que después de la tormenta, siempre viene la calma. Que hay situaciones fuertes que uno quiere como tirar la toalla primero. En la vida tenemos muchas situaciones, pero nunca tirar la toalla, aguantenla. No desepocarnos. Vamos a luchar hasta el último momento. Que uno no sabe, doctor, que nos va a sorprender al final. Uno piensa que está haciendo algo y esforzándose por algo y piensa que no está teniendo el resultado, pero alguien te dice, mira, aguanta un chismán, tú no sabes lo que puede venir. Y viene alguien, un ejemplo, te ve haciendo tal cosa. Mira, me gustó lo que tú hiciste, yo te quiero en tal sitio conmigo. Claro, claro. O sea, que uno nunca sabe. Las oportunidades están, están ahí y a veces lo más importante es saber aprovecharla cuando nos llegan. Nosotros aquí lo que hacemos es dar lo mejor nuestro y sí queremos que también ustedes tengan en cuenta que nos llegan momentos difíciles a todos en la vida y que nunca, nunca usted puede soltar ese elemento que le permite conectarse con la vida misma a través de la familia, a través del empleo, a través de la vida y saber que todo lo que usted logra necesita hacer un sacrificio especial. Y mira, doctor, hay una frase también interesante que la encontré y no quise dejarla pasar, o fueron varias también, pero la que le mencioné anteriormente, que decía que lo que conocemos es una gota de agua y lo que desconocemos es un océano. Bueno, ¿quién hubiese sabido que en estos momentos estaríamos volando sobre los cielos en un aparato que pesa toneladas, toneladas? De hierro pesado. Que tendríamos vehículos, que iba a existir el internet, que íbamos a tener celular. O sea, que es muy probable que cuando la generación de nosotros, pues, pase a supuestamente mejor vida, como dicen, van a haber muchas cosas que nunca tuvimos la posibilidad de conocer en ese tiempo. Siempre se van descubriendo cosas y cosas nuevas y por eso también traemos acá las efemérides. Las efemérides, esos acontecimientos que quizá mucha persona desconoce que tal día, en tal año sucedió algo. Que alguien descubrió algo. Que marcó la historia de la vida y que hizo cambios también. Por eso, doctor, que uno no puede darse a entender que se lo sabe todo. Porque muchas veces la persona que cree que se lo sabe todo no sabe nada. O deja de aprender cosas por el simple hecho de aparentar que se la sabe y no escuchar. Hay una película llamada Star Tree, creo que fue la número tres, que en ella castigaron al capitán que dirigía esa nave especial. La nave, el nombre, caramba, que de niño siempre la seguía. ¿Pero cuál capitán? El de cabellito así que me dio. No, ese señor Spot, ese señor Spot. No, no, el capitán primero lo castigaron y fue porque permitió que dos de los jóvenes capitanes que estaban con ellos, que estuvieron en una diligencia que les mandaron a hacer en otro planeta diferente. Al final fueron perseguidos por los habitantes de ese planeta, que eran todavía personas primitivas. Y se dieron cuenta que estos jóvenes corrieron tanto y tuvieron un momento tan desesperado que saltaron al abismo y del mar, que supuestamente ya no había nada, salió la nave, que lo cargó, lo levantó y lo llevó y se fueron. Pero la gente que estuvieron ahí miraron este hecho y miraron. Ah, eso lo vieron como dioses. Oye, y comenzaron a pensar que eran dioses y comenzaron a dolar y entonces lo castigaron por eso. Cuando llegaron, cuando llegó Cristóbal Colón aquí a la isla, ¿cómo lo veían esos indígenas? Algo extraño, algo extraño, unos dioses. Cuando viene a ver, doctor, esas personas que están en la mitología, esos dioses que bajaban de los cielos, esos carros, esa bola de fuego, esa columna de humo que se llevó a, que se llevó en una bola de fuego, ¿quién sabe si era una nave espacial? En esos momentos ni sabían lo que eran los carros. Ah, no, se le llevó una bola de fuego. Ah, yo venía siguiendo una columna de humo en el día y una luz por la noche. La columna de humo porque era una nave botando fuego, fuego por atrás y una luz porque esa nave tenía, claro, esta iluminación por la noche. Imagínate tú, en estos mismos tiempos tenemos tribus en el África y tribus en el Amazonas que no conocen nada de modernidad. Nada. Pero tenemos esas personas que todavía están viviendo de cuevas, indulso y contaparrabos, pero tenemos personas en el mismo planeta Tierra que están haciendo viajes interespaciales, ya diría yo. Están viajando, colocándose en plataformas. Interespaciales. Sí, plataformas a nivel fuera del planeta Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Si aquí tenemos una población tan desarrollada, tan activa, tan fuerte, que estamos creando naves que nos llevan al espacio, también aquí en la misma Tierra, si salimos de ella, tenemos personas que están viviendo todavía en la era de las cavernas, que están viviendo con cuevas, con taparrabos y con lanzas. Entonces, eso te deja a ti ver que el universo paralelo es lo que tú decías. Es posible que fuera del planeta Tierra existan otros planetas con dimensiones similares, pero con tecnologías súper avanzadas. Súper avanzadas. Súper crecidas, porque ya son planetas que están mucho más desarrollados. Pero ahí caería una teoría, doctor. Si existiesen extraterrestres, estamos hablando de eso ahora en este momento, con tecnología muy avanzada. Claro. ¿Por qué no nos han visitado todavía? O quizás ya nos han visitado, pero no quieren dejarnos saber que están aquí. Solamente un grupito. Están haciendo intercambios de armas, conocimientos, y se llaman personas. No, la película, que podían ver venir, pero no pueden dejarse ver. Porque no pueden dejar los trases. Los vigilantes, los vigilantes. Los que había. Hay muchas historias. ¿Y por qué también mencionamos la parte, doctor, de la astronomía, de los planetas, del espacio, de los extraterrestres? Porque cuando caemos en la parte de las efemérides o acontecimientos que pasaron en diferentes tiempos, pero el mismo día, estamos hablando que hoy el programa consta el 15 de noviembre. 15 de noviembre. O sea, ¿qué pasó el 15 de noviembre? ¿O qué? Porque hubieron muchos acontecimientos, que nació fulanito, que mataron a fulano, pero aquí tenemos uno muy trascendental, trascendental, como dice acá. 15 de noviembre. Nace en 1738 William Herschel, astrónomo germano británico, descubridor del planeta Urano. ¿Cómo sí? ¿Y lo vio sin haber telescopio? No, ya existía el telescopio en esos tiempos. Eso fue en el 1738. Ya Galileo viajó. Ya él vio el planeta Urano. Entonces, vamos a hablar algunos datos pequeños del planeta Urano. ¿Y qué me importa a mí el planeta Urano? Pero vamos, señores, a conocer un poquito sobre eso. Un poco de cultura. El planeta Urano vendría siendo el séptimo planeta con respecto a la numeración dentro del sistema solar. El séptimo. Y se encuentra a una distancia, por lo que puedo ver acá, de 2.900 millones de kilómetros de distancia. ¿De la Tierra? Del Sol. Del Sol. 2.900 kilómetros de distancia. 2.900 kilómetros. Es un dato sumamente interesante. ¿Cuánto dura un día en el planeta Urano? Bueno, lo tenemos acá. Es un día corto y los años son largos. Estamos hablando que Urano tarda aproximadamente 17 horas en dar una vuelta en su propia órbita. Pero acá duramos 365 días, ¿verdad? Para darle la vuelta al Sol. Y allá duran 84 años. Qué más larga la vuelta. O sea, en 84 años de la Tierra, ellos le dan una vuelta al Sol. Pero eso es por la distancia. Ok. Eso no envejecen, entonces. Eso está compuesto de gas. Es un planeta que no puede albergar la vida. Y es interesante. Cada planeta yo pienso que tiene su función. Y quizás lo que uno entiende por vida es algo subjetivo. Porque quizás algo que para nosotros no tiene vida, lo tiene. La gente dice que esto es un compuesto o un material inerte. Pero eso tiene que tener vida. Pienso yo. Algún tipo de vida quizás imperceptible para nosotros. Es una materia. Es una molécula. Pero eso está vivo. Eso está aquí. Quizás es un estilo de vida o una forma de vida diferente en esos planetas. Y eso es dentro del Sistema Solar. Recordando que el Sistema Solar es parte de la galaxia. Y hay millones y millones de soles o de estrellas. Que una estrella es un sol. En esta galaxia. Imagínate. En esta galaxia. En las otras como están. Pero también eso puede ser teoría. El universo es inmenso. Son teorías porque nosotros no tenemos la capacidad de verla. Solamente se sugiere y se entiende. Que sí existen personajes especiales. Y sabemos que nuestro Padre Celestial es de otro mundo. Es de otro planeta. Porque él vino y hizo al hombre de más en semejanza de él. Y lo hizo aquí. Pero ¿qué sucede? Que el código genético quizás hay una razón especial que se involucra con nosotros. Pero bueno. No, no. De manera de cultura general también. Tú sabes que hay películas que tratan como... O exponen en dichas películas. En dichos filmes. Que la Tierra está a punto de colapsar. Y ellos tienen que montarse en una nave espacial. E ir a otra estrella. Para colonizar otro planeta. Porque los planetas del Sistema Solar solamente es habitable este. De este Sistema Solar. Pero ¿qué pasa? La estrella más cercana a nosotros, luego del Sol, está a 4.5 años luz. Luz. Y para entender un poquito esto de los años luz, que eso me parece sumamente interesante. Sí, demasiado. Dicen que eso está a 4.5 años luz, eso está ahí mismo. No. Estamos hablando que ellos tienen que durar 4.5 años terrenales viajando a la velocidad de la luz para poder llegar. Y me explico. Imagínense que vamos en un vehículo acá que dice que usted puede, pisándolo a fondo, acelerar 200 kilómetros por hora. Significa que en una hora tú vas a avanzar 200 kilómetros. Eso es mucho. En una hora, 200 kilómetros pisándolo a fondo. ¿Qué pasa? La velocidad de la luz viaja 300.000 kilómetros en un segundo. En un segundo. 300.000 kilómetros. O sea, tú viajas 200 kilómetros en una hora. Y este en un segundo, 300.000 kilómetros. ¿Cómo lo midieron? No sé. Me llegó el nombre de la nave. El Enterprise se llama. La nave de la Star 3. El Enterprise que sí hace eso que tú dices. El Enterprise. Enterprise. Sí, que sale rayo luz y sale dispara. La propulsión. La propulsión que es donde se dispara. Pero que no hay... Ahí llega con eso. Es muy difícil llegar porque para tú llegar a esa velocidad, significa que... Mira, la luz puede porque no tiene masa. ¿Tú entiendes? Pero nosotros podemos transportar a la velocidad de la luz. Significa que para mover un cuerpo a la velocidad de la luz, que tiene masa, necesita una velocidad más fuerte. Porque tiene masa, que le impulse. Y no hay velocidad más fuerte que la luz. Entonces, yo creo que es improbable, para no decir imposible, es muy improbable que se alcance la velocidad. Para la tecnología nuestra, hasta este momento sí. Pero sí, existe tecnología de esos visitantes que vienen, que sí saben cómo cruzar las galaxias, y los espacios. Y los espacios.